¡Ataúl! ¡Ataúl! S-B-2-3 Algo hay dinero, queda tiempo ¡Infierro! ¿Dónde? Dentro del mapa Ya vi, ya vi, ya vi ¡La verga es el otro! ¡Chinga madre me equivoqué! ¡Inculado mamo! ¡No mames wey! Ya va a liberar Si llegas, si llegas wey Está una escuadra en ataúd Un escuadra más adelante Acá era un vato ahí contigo Sammy Ah que cagas Cayó acá en la casa de lo más... Ahí ¿Cuál casa? ¡Márcala! Ya la marqué, ya la marqué Verde Está adentro de tres copetitas ¡Uma la verga! ¡Vámonos! ¡Va a llevar! Suelo Suelo Y no le chique el... El chalek Pero yo le conté Estarán de quinto culo, ¿no? Ahí viene bajando el vato Ahí viene bajando a la casa de esa otra vez ¿A la casa de esa? No ¿De dónde está? Ahí está adentro, ahí está adentro, ya lo vi Adentro, ok Tírale, 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 tírale Tírale, 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 tírale Ahí Ahí está, ahí ha luchado Pura afecto a la verga No Cayó de uno Ehh... Simón Está entero adentro Loco No trae... No trae... Es la pistolita de humo, pero no trae de estas cargas Algo Ahí viene otra vez, está bien otra vez No, es el pinte que quería ocultando las cajas No lo tiró el segundo piso de esta madre que pendejo Mochilados arriba, güero Ya traigo, gracias ¿A ti? A mí no, güero Los vatos de De tabú Y de hecho tienen que venir para acá A ver, me voy a ir con estos datos Amigo, o nos quedamos aquí esperando No, 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 no apoya No, vamos a ver No, 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 no Pero la DP la voy a tirar Te estoy usando más para llevar Más balas 762 en el cargador ese Ampliado, así eso Eso estamos viendo, ya lo estoy viendo Los secretos de loote avanzado, amigo Eso quiere decir Que estoy haciendo las cosas bien Ahí están los vatos O sea, ya anda caminando un vato Hago lo mismo con la pinche esta De 556 M249 Ah, con este Mi casco, mamá Que te sirva Algo no sin nacional Está cayendo un paquetazo Ah, le están disparando al paquetazo estos vatos Oh, se está en pedo un tirote, aquí se ve el sangrero Es una carca Ahí están, güey, en amarillo Le veo te hizo Sammy, por ahí anda un vato Ahí marqué, güey Ahí anda un vato Ah, ya se fue a pelear, güey Ahí está con sus compas Aquí lo estoy viendo, güey Que están pedo un tirote Mira, me falta mi, güey No traigo mira, güey Estoy con el Sammy, güey Algo que considera es pertinente, güey No estás aquí anda solo, güey No, 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 todo bien No, no estoy disparando Y si Sammy es ese Estoy luteando aquí, güey Estos vatos Andan valiendo a verga Están volteando para otro lado Hay una moto ya que podemos ir luteando ahí Y luego vamos en moto con estos vatos ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde me marcaste? Es que además de estar acá de haber... Nivel... Estás disparando por su lado, güey ¿O son ustedes... Sí, tanto había Tanto había Como nosotros, una felicidad eterna Trago casco, no, güey Trago un piche casco En el cerro que veníamos Ya hay raza, eh Ok Aquí los tengo abajo, mamón Bárcalos a mi sobra, güey Por ahí no, más o menos Para no hacer imprudencias Jejeje Es ponche el bug que tenía que grabar, güey Ahí es donde otro Ahí es donde otro No, esa madre ¡A la verga, Sammy! Mira, mamón Ahí me cae a uno Es que hay una... Una carga un 98 Excelente, Gell, hay una Me falta una super mira nomás Ahora ya toda madre Está bien Sí, güey, yo también No traigo una No traigo mira No voy pa' atrás, güey Ya me ubicaron Aquí hay un silenciador, eh, Gell Ya, ya traigo Estoy contigo, güey Están disparando, güey Están disparando, güey Están disparando, güey Creo que acá también hay otro silenciador para la cara, güey La verga me caí, güey ¿Cuál? Están tirando granadas, güey Están tirando granadas, vámono Sí, este es Dame Es Es Ahí está marcado Te tiraron Te tiraron Te tiraron Te satiando desde arriba Te tiraron Sí, man Ya lo vi Ya arriba está Ya arriba está Es neta, no vas a dar una pinche puta Mira la verga Te pegará la moto antes de que nos las ponchen, güey Ay, mira, güey Es lo que estás esperando que haga, Gell No, no, no Es lo meto acá atrás Es una bola, Gell Mhm Es una p**** cascosa, la edad No hay nada, la verga Me avisas cuándo estás ¿Ya? ¿No fuiste Sam? Listo, vamos a ir Cogeando, güey Toda otra vez han de estar aproximando contigo Güey De hecho, ya escucho pasos. ¿Soy yo? No. De abajo. Ahí va atrás de la loma. Ahí va atrás de la loma. A la izquierda, izquierda, izquierda. ¡Chingato! ¡Madre! Aquí les podemos hacer pasos, vato. Ahí está, ahí cayó uno. Aguas, 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 son tres, son tres. A ver, esto es para atrás, esto es para atrás, güero. Esto es para atrás, es para enfrente, güero. Es otro squad, es otro squad, es otro squad. No, pero necesito, necesito, para irme detrás del cerro. Estás haciendo todo lo contrario, güero. De todas maneras. No, güero, está loco, güero. Ahí va otro, ahí va otro. Ahí va el tercero, ahí va el tercero, ahí va el tercero. Norwest, Norwest. Nosotros tenemos, bien, se quita. Nosotros tenemos un pato arriba. Arriba del cerro, güero. Al otro lado. Sí, ya sé, al norte, güey. Están levantando al vato que derribé. Ahí está, güey, en amarillo. Me va a mover así. Ahí los tiene el careco. Ya lo maté. Bueno, hola, careco. Ya están, los dos cayeron, ¿no? Sí, mal. Bueno, este vato va acá arriba, güey. Y me aplomé, pichas del lado. Acá. Se lo acabó otro squad, güey, ese vato, güey. No, no, voy contigo, Sammy. Aquí está para que te aviones. Sí, güey, a ver si está ahí, mira, güey. Tres, unos tres. Tres, dos. Tres. Tres, tres. Tres. Tres, dos. Tres. y baja pero bajo y si se voy voy chingo hoy lo más en chinga que puedo creer pase de lanza con la por eso me bailo tanto la pinche arma bueno tengo grip vamos a agarrar estas si hay un grip ahi paro no? me avisan no se en mamo no esta hora se siguen dando un tiro esos vatos no traen no traen alla viene el tammy esta en la punta del cerro ese ahi va bajando atras 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 aqui te levanto aqui te levanto lo escucho pero no lo veo aqui estan 230 wey simon 230 entra nos va a traer la zona wey simon esta sirviendote el vato no no parieron ni uno wey te pegaron los dos wey escuches dos balas dos de disparo no no wey va a ser un ataul alla estan rodeando estas rodeando a aquellos vatos wey ya lo viste? el neño me hicieron amigo verde simon siempre aca en verde wey alla van ya van aca wey simon ya salieron wey ellos taggearon ahi si tenemos alguien arriba del cerro a tu izquierda es que y enfrente tambien en las ruinas no chaleco no hay no te dije que en la planta alta del seguida te dije que había chaleco 2 wey ah no atención gel estos vatos se van a topar wey simon vamos a bajar por aqui wey por la ruina esta ahi donde estamos como tenemos gente aqui al noreste wey eso si si wey si igual ahorita esta y al sureste tambien sur oeste a los que nunca identificaron wey los vatos que estuviste bajando tu aqui isami ah ya el careco lo chingo wey no 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 aqui 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 en estas ruinas abajo ah esos estaban donde estan los andamios wey de hecho ahi estan todavia wey ponte trucha ahi sami ahi estan wey ahi estan wey ahi estan wey en esa parte creo que no va a tener que perder el tiro con los bueno alla van ya van alla wey si es que no fue una pinche basura basura la verga que lo alcance a ver cuando se iba metiendo la piedra donde estan verde el marca en verde pero no estoy seguro pudo haber sido una basura pero por ahi venian tambien no si esta en verde acabo de verlo ok a la izquierda y derecha en verde a la izquierda y derecha en verde a la izquierda y derecha en verde estan vamos a la zona no 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 vamos al punto vamos al punto hay que entrar a la zona wey parece que los puedo parar aqui esta de volada ahi sami se me va a meter un putazote se me los va a traer a la zona mira es una raza a la derecha es una raza a la derecha no te ves normal te preocupa mas esa raza a la izquierda wey de hecho hay uno suhula ya wey aqui vienen aqui vienen aqui vienen aqui vienen 340 340 Me quedé adentro de la ruina, güey, voy para allá Ahí está, mi casita, mi casita, mi casita A la derecha, la casita, güey A la izquierda, esa vía, está enfrente Zumbé uno ahí arriba, güey Le pegué y lo tumbó, acá está otro, güey Aquí hay otro squad Ah, aquí hay otro squad, güey, conmigo Sí, pues caele, caele, ya está más atrás, una madre para atrás, güey En la orilla, en la ceniza, ahí está, güey Aquí está el otro, güey, aguanta, aquí está, aquí está enseguida, güey, mi Ah, ok Ya cayó, buena bola Tienes un sniper a lo lejos, güey, tienes un sniper en la ceniza Cayó solo Aquí anda otro, aquí anda otro Aquí anda otro, sí, aquí anda otro A la verga, que es mi palo, güey, yo pego Está bien, que no la empieva El cargador está bien culero, güey Nos están disparando de atrás, güey Ahí ahora voy a decir, puta La ceniza se le dañe Una bola El otro squad que dices está en el mero este Y se está pegando un tirote, güey Sí, no hayan recargado, pinche Ay, tú, güey Uy, puta, güey Traiganse para lo que tenga ¡Ey, la zona, la zona, la zona! Está lenta, güey Lo peor es que no traigo con qué disparar, bueno Cuando pararse traigo, le quitaron todo Eh, no, bueno, más traían uno, traigo No traían para pararse, güey Pinche, carajo, que traigo está bien culero, güey Camina, corto, alcanza, no el arma, güey ¡Vale a que pinche, mono! Estos vatos vienen fuera de la zona, güey, los de las minisas, güey Y peca, segura, peca, peca, güey ¡Puede armarlo, güey! ¡Chao! Está atrás de la piedra, güey Se cae, mamá Viene el helicóptero aquí arriba de nosotros, eh Va a pasar justo arriba de nosotros, güey Está arribado el vato, güey Viene gente con él, güey En sureste viene raza, güey El otro lado del círculo, güey Fíjate, hay una piedra, güey Creo que está una piedra ahí, güey, verá, chécate A la verga, me pegaron, güey Ya me tiraron, ya me tiraron Vamos a sacar la ruina aquí enfrente Espérame, espérame, porque me están pegando, güey Necesito cubrirme, güey Ya lo vi del vato Aguas, aguas Marco muerte Está abajo, güey, el risco La verga, la verga, la verga No sé dónde me dispararon, güey No sé dónde me dispararon No sé dónde está, güey Aquí está enfrente de mí, güey, al parecer A la verga Aquí está, trae una P90, güey, aquí está enfrente A la verga Aquí está, trae una P90, güey, aquí está enfrente A la verga Aquí es la marca marina, la ruina ¿Los cubriste? ¿Los cubriste de cuenta, güey? Sí, güey, sí Les dio quebrada ahí Te tenemos que... Te queríamos salvar, güey Sí, sí Ese vato es el que queda, güey, de ellos Está emputeado El otro vato está más para abajo Los otros vatos están ahí enfrente de la ruina, eh Ahí están, güey Toma, puto Una bola a la verga, güey Qué más hizo está la pinche Vector Es que traigo la culata pesada, pues Simón Ingas tu madre Ahí te alcanzó Es un pochi ese Sí, güey Aquí está enfrente ¡Ah, güey! ¡Estaba atrás, güey! ¡Estaba atrás, güey! Con curva tiró al hijo de puta, güey ¡Ve, güey! ¡Ve nomás! ¡Ah, me da el mamón, güey! Percés lugar, pirata ¡Es que es arda, güey! ¡Lleva siete, güey! Me contó la muerte del que tumbé ahí a la vez Con mira, hubiéramos hecho leña Todavía miras No traes mira, te estás tirando Rice Oye, a los vatos que bajé Quinto culo, le estás tirando con el Red Dot Mamón Los bajé a la negra los dos ¿Cómo se llama? Con el puro pinche Casi, ni una mira Trae el Red Dot en la UMP A ver ¡Gracias!